Buenas tardes y bienvenidos a la 25ª edición del concurso de dibujo Semana Santa de Pisa 2021. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los centros educativos de la localidad por su más que notable participación en cada una de las tres categorías en las que se divide el concurso. Gracias por tanto a los siguientes centros. José Marín, San Bartolomé, Antonio Bultrago, Javier Balmes, Juan Ramón Jiménez, Santo Cristo del Consuelo, Jerónimo Velda, Pedro Rodríguez, San José Obrero, Cristo Crucificado, Madre del Divino Pastor y el Buen Pastor de Ascoma. Hoy, a diferencia de otros años, no podemos celebrar este día como a todos nosotros nos hubiese gustado. Tampoco podremos poner en las calles los pasos de las diferentes ofradías a las que pertenecemos. La música no sonará por cada uno de los rincones del casco antiguo y el olor embriagador de las rosas y tuquipas se quedará en nuestro recuerdo otro año más. Pero debemos mantenernos fuertes, unidos y confiados en que nuestra Semana Grande, tarde o temprano, volverá. Para ello debemos respetar las normas y medidas dictadas por las autoridades sanitarias, con el fin de acabar con esta pandemia que nos lleva azotando desde hace ahora un año. Nuestro motivo recuerdo también hacia todas aquellas personas y hermanos cobradas que se han visto o se han podido ver afectadas de una u otra forma por este maldito virus que juntos lograremos vencer. A continuación, paso a nombrar los miembros que han compuesto el jurado de la 25ª edición del concurso de dibujo de Semana Santa 2021. Como presidente, don Alejandro Guardiola Ríos, secretario, don Pascual Ross Guillemón. Vocales, don Ricardo Caballero Pérez, como maestro especialista en educación primaria. Doña Rosa Guardiola Ríos, como maestra especialista en educación infantil. Y Pascuala, doña Pascuala Ruiz Piñera, como representante y como vocal de juventud representante de las 18 cofrerías que conforman las juntas de hermandades pasionarias de Cielo. Comencemos pues por la primera categoría de nuestro concurso, que engloba los cursos de educación infantil, 5 años, primero de educación primaria y segundo de educación primaria. Desde los 362 dibujos presentados entre estos tres cursos, se han seleccionado un total de 10, que pasamos a ver a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! Los ganadores de esta primera categoría son tercer premio para Celia Fernández Ruiz, del Colegio Santo Grito del Consuelo. El premio es un libro cortesía de la librería Santo Grito de Pieza. El segundo premio, que consta de una camiseta, gorra y mochila, cortesía de Inpublic Pieza, es para Valeria Ibáñez Salmerón, del Colegio José Manuel. Y como ganador de esta primera categoría, que se llevará un fantástico patinete, tenemos a Francisco Buitrago Bernardo, del Colegio Jaime Manuel. Pasamos ahora a la segunda categoría del concurso, que engloba los cursos de tercero y cuarto de educación primaria. De entre los 202 dibujos presentados, también se han seleccionado un total de 10, que pasamos a ver en el siguiente vídeo. ¡Gracias! Los premiados y premiadas de esta segunda categoría son tercer premio para Sofía Mellado Baño, que recibe otro libro cortesía de la librería Santo Grito de Pieza, y que pertenece al Colegio Jaime Varmes. Como segundo premio, tenemos a Marta Vázquez Sánchez, del Colegio Jaime Varmes, que recibe una gorra, una camiseta y una mochila cortesía en público. Y como ganadora de esta segunda categoría, tenemos a Claudia Moreno Salmerón, del Colegio Jerónimo Velda, que recibirá otro fantástico valiente. Llegamos a la tercera y última categoría, en la que se divide este concurso, y que está compuesta por los cursos de quinto y sexto de educación primaria. De los 91 dibujos presentados, también se ha seleccionado un total de 10, que pasamos a ver en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Los ganadores de esta tercera y última categoría son Tercer premio, dotado con un libro cortesía en la librería Santo Cristo, para Inmaculada Pérez Ruiz, del Colegio Cristo Justificado. Segundo premio, dotado con una gorra, camiseta y pantalón cortesía de un cubo limpieza, para Lucas Martínez Marín, también del Colegio Cristo Justificado. Y como primer premio y ganadora de esta tercera categoría, Silvia Gutiña Senao, del Colegio Madre del Divino Pastor, que se llevará a otro fantástico patiente. Y por último, antes de despedirnos, y como colofón final a este acto virtual, veremos los dibujos realizados por los alumnos y alumnas del Centro de Educación Especial El Buen Pastor de Escojas. ¡Gracias! 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 Para finalizar, recordar a los galardonados que podrán recoger sus premios los días miércoles 24 y jueves 25 de marzo, de 6 a 8, en la Casa Museo de la Semana Santa de 10. Muchas gracias y buenas noches.